Un nocturno que hace dormir Con la sobrina de don Camilo, entra en la casa parroquial el diablo en persona y, por desgracia, no se conforma con ello, sino que sube también al campanario donde arma terribles líos que, sin embargo, permiten a Veneno recuperar sus cabellos. Dios no paga solamente el sábado. Aquella vez pagó el lunes. En efecto, Kat resultó un verdadero castigo de Dios y don Camilo comprendió por qué su hermana, viuda y enfermiza, le había suplicado que la ayudara a enderezar a la chica que iba por mal camino. La misma noche de su llegada, Kat puso las cartas boca arriba ante Anselma. Es del todo inútil que me trate como a una reclusa arrancando puertas y ventanas. No tengo la menor intención de escapar. Quiero que sea el curazo quien me ruegue de rodillas que me vaya. Muchachita, la amonestó Anselma, no sabes lo que te dices. Acuérdate de que cuando aquí la cosa estaba que ardía, tu tío arrastró sin miedo a bandas desatadas de comunistas. Uy, los comunistas, se burló Kat. Títeres como los curas, los fascistas, los liberales, los socialistas, los burguerses, los militares, los policías, etc. Todos cadáveres ambulantes. Somos nosotros, los jóvenes, los amos del mundo, y no hay fuerza que pueda detenernos. ¿Ni siquiera Dios? ¡Dios! exclamó Kat riendo. ¡Dios ha muerto! Anselma, que por ser esposa del campanero, se consideraba empleada directa de Dios, se indignó. Si fueses mi hija, dijo apretando los dientes, te daría una bofetada. Pero como no lo eres, te voy a dar dos. Como algunos motores de explosión, Anselma era más bien anticipada. Por ello, cuando dijo dos, los bofetones habían llegado ya a destino. Te ayudarán a dormir, explicó Anselma. A usted, en cambio, la harán perder el sueño, respondió Kat amenazadora, encaminándose escalera arriba hacia su cuarto. Kat fue profética. A las dos de la madrugada, las campanas se pusieron a tocar arrebato y todo el pueblo se levantó. También Don Camilo saltó de la cama y tan pronto como estuvo en la planta baja, se encontró con Anselma, semejante a la alegoría de la humillación. —¿Qué demonios pasa? —gritó Don Camilo. Anselma abrió los brazos desolada. —Pues que la ventana de desbanda al tejado de la rectoría, y desde el tejado de la rectoría un desequilibrado puede llegar al tejado de la iglesia y meterse en el tragalud del campanario. —¿Bien? ¿Y qué? —Pues que su sobrina, que es una desequilibrada, está ahora allí divirtiéndose, tras haber quitado las escaleras y cerrado las trampillas de los rellanos. Había llegado gente y Pepone se acercó. —Reverendo, o acaba con este escándalo o tendré que tomar yo las medidas pertinentes. —Tómalas pues, camarada alcalde, respondió Don Camilo. Si tienes un helicóptero, sácalo y procede. Kat le había tomado gusto al asunto, y habiendo descubierto el mecanismo del carrillón, volteaba las campanas a ritmo beat, acompañándose con terribles alaridos. Al oír aquellos chillidos, Smilzo bromeó. —Debe de ser la favorita del párroco que llama para el café. Don Camilo, que no toleraba bromas de aquel tipo, agarró a Smilzo por las olavas, pero Pepone intervino. —Reverendo, —No negará que esos chillidos son de mujer. —Son los rugidos de una tigresa, gritó Don Camilo. —¿Qué delito he cometido para tener que cargar con esa chalada? Brusco intervino. —Ah, reverendo, entonces se trata de aquella graciosa sobrinita suya que ayer tarde vino con sus amiguitos y quería verle en calzoncillos. Pepone y sus socios se divertían como unos condenados, y mientras tanto Kat seguía tocando las campanas con energía cada vez mayor. —Señor, y mío Don Camilo, ¿qué hacer para que no siga? El buen Dios tuvo piedad de él. Se acercó el campanero y le dijo en voz baja que alguien le esperaba en el granero. En efecto, allí había alguien, un buen mozo que parecía salido de una historieta gráfica. Mono negro, guantes negros y un pasamontañas negro que solo le dejaba descubiertos los ojos. —Reverendo, dijo aquella especie de diabólico, yo me encargo de eso. —¡Veneno! exclamó Don Camilo. —¿Cómo es que te has disfrazado así? —He de tener el color de la noche, respondió el muchachote. Además, no quiero que me vean rapado a cero. —¿Y el servicio militar? —Útil, respondió Veneno. Partiré con el segundo reemplazo. —Ha retirado las escaleras y cerrado las trampillas, se preocupó Don Camilo. —¿Cómo te las arreglarás para llegar allí? —Si llega el cordón del pararrayos, también puedo llegar yo. —No, es demasiado peligroso. —Peligroso para un cura, no para mí. Salió por el tragaluz que daba al tejado de la rectoría y se agarró al cable metálico del pararrayos. La noche se lo tragó. —Señor, lloriqueó Don Camilo cayendo de rodillas. —¡Ayúdale! —Don Camilo, respondió la voz lejana de Cristo. —¿Me equivoco o me dijiste que ese no es una oveja de tu grey? —No, señor, no te equivocas, me equivoqué yo, pero por el amor de Dios, no te distraigas, ponle una mano en la cabeza. —¿Y se resbala? ¿Cómo podré salvarle agarrándole del pelo, dado que tú lo has esquilado? Don Camilo sudaba a mares y mientras tanto continuaba el infernal tañido. Pero de pronto cesó. Don Camilo bajó corriendo a la estancia al pie del campanario. Se oía movimiento arriba de la torre. Se abrían las trampillas de los distintos rellanos y eran sacadas las escaleras. Finalmente se abrió también la última trampilla. Bajó la escalera y apareció Veneno con un paquete bajo el brazo. El paquete era Kat. Para manejarla mejor, Veneno la había envuelto con la cuerda de una campana. Además, había silenciado a la chica metiéndole en la boca uno de sus guantes de piel. Cuando hubo bajado, Veneno tendió el paquete a Don Camilo, pero éste apartó las manos rugiendo. Tírala en aquel rincón. Luego llamó a gritos a Anselma, quien llegó a todo correr. Llévate esa porquería de aquí, chilló Don Camilo indicando a la muchacha. Y di a la gente que el espectáculo ha terminado y que pueden volverse a la cama. La operación había sido laboriosa y Veneno se echó al coleto de buena gana un par de vasos de vino. Estaban solos en el comedor de la rectoría y Veneno se había quitado el pasamontañas para airearse un poco la rapada cabeza. Don Camilo hubiese querido saber los detalles de la empresa, pero Veneno meneó la cabeza. Reverendo, dejemos eso y hablemos de cosas serias. Se ha traído usted la peste a casa. La conozco. Menudo tormento. ¿Dónde la conociste? En Casteleto, hace dos meses, iba con los escorpiones, una pandilla de estúpidos de la ciudad. Fueron a Casteleto para ponerlo todo patas arriba, pero como Casteleto es zona nuestra, los molinos los molimos a palos y tuvieron que largarse con el rabo entre las piernas. Los seis que ayer acompañaban a la chica son los capitostes de la pandilla. Les ha zurrado usted la balana y no se lo perdonarán. Volverán. No pasará nada, murmuró Don Camilo. Aún me quedan garrotes de haya en la leñera. Veneno movió la cabeza. Tengo un informador en la ciudad del cual ha telefoneado para decirme que los escorpiones proyectan una expedición en grande. Quieren venir con todos sus efectivos, ponerlo todo patas arriba y liberar a la chica por la fuerza. Pueden venir cuando quieran, rezongó Don Camilo. Llamaremos que los reciban los carabineros. Revenendo todo será inútil. Llegarán cuando nadie los espere. Son unos 50 y están bien organizados. Saben que los carabineros no les pueden disparar y darán el golpe. Veneno que echaba espumarajos de rabia empezó a andar por la estancia como un león enfurecido. Pero, ¿por qué? gritó al fin parándose ante Don Camilo. ¿Por qué me rapó usted? ¿Qué tienen que ver tus cabellos con esos gamberros? Tienen que ver porque si aún los tuviera podría organizar a mi banda y les haría un servicio completo a los escorpiones. Deben tener presente que nosotros los jóvenes rebeldes tenemos sistemas completamente nuestros y entre nosotros podemos arreglar las cosas sin tragedias. ¡Ah! Si aún tuviera mi pelo. El pelo, exclamó riendo Don Camilo, estupideces. No puedo en modo alguno presentarme así pelado a mis chicos. Es una cuestión de honor, de prestigio. Un hombre es siempre el mismo, sea cual fuere la longitud de sus cabellos. De verendo, entonces le diré que un cura es siempre el mismo, sea cual fuere su atuendo. Pero, ¿qué pasaría si celebrase la misa en calzoncillos? Tonterías. Sí, tonterías, pero menudo terremoto organizó usted ayer cuando esa condenada quería que le dejasen en calzoncillos. Está bien, atajó Don Camilo, es mejor así, se evitará un choque entre vuestras pandillas. Sí, pero no puede usted evitar que alguno del pueblo por desvenderse de los escorpiones saque la escopeta y dispare. Reverendo, cuando un boxeador se lía a puñetazos con un hombrecillo cualquiera, éste, si va armado, se defiende disparando y tenemos un muerto. Pero cuando se sacuden dos púgiles de la misma categoría, solo resulta un combate de boxeo y no muere nadie. Eso quiero decir. Don Camilo estaba cansado de discutir. Buscó en un cajón del escritorio y sacó un sobre que alargó a venero. Milán, dijo, queda cerca. Y en Milán hay de todo. Sansón quedó arruinado por Dalila porque no podía ir a Milán. Tú, en cambio, puedes ir. A las tres y veinte, Michel Botach y Alex Veneno exclamó, ok. Como acostumbran hacer los jóvenes de hoy, se puso el más a montañas, salió y desapareció en la noche. Kat estuvo encerrada dos días. Sobre las seis de la tarde del jueves, Anselma la descargó en el patinillo de la rectoría donde Don Camilo en su tumbona tomaba el fresco. La pequeña criminal no llevaba ya minifaldas, sino que se había embutido en un vestido negro de cuello cerradísimo que llegaba hasta el suelo y con mangas que colgaban veinte centímetros más allá de la punta de los dedos. También se había cubierto la cabeza con un pañorón negro y espolvoreado con harina la cara sin aceites. Parecía la crisis de la agricultura. ¿Está bien así, tijito? preguntó con insolencia mientras se encendía un cigarrillo. No, contestó con calma Don Camilo, el cigarrillo desentona. Un tipo como tú debería fumar toscanos, pero siéntate. Kat quería que la gente que pasaba por la calle la viese ataviada de aquella guisa y respondió que prefería seguir de pie. Y la gente que pasaba y la veía no podía por menos que reírse. Todos sabían perfectamente lo que la chica había organizado en el campanario. Además, la noche antes en el consejo municipal, Pepone, tras haber recordado que Buseto había sufragado los estudios de Giuseppe Verdi, preguntó si no sería cuestión de hacer estudiar a cargo del municipio a la sobrinita del reverendo párroco, que durante la ejecución pública de su nocturno había demostrado tanta disposición para la música. La gente, pues, pasaba y volvía a pasar riéndose ante el jardincito de Don Camilo, pero de pronto se oyeron roncar potentes motores y todos se agomparon en las aceras. Y es aquí que poco después empezaron a desfilar de dos en dos seis melenudos motorizados con los negros chaquetones de cuero, y luego, aislado y seguido a la debida distancia por el pelotón al completo, a caballo de su potente moto de cilindrada mil con aderezos de cuero vellonados y con flecos, el jefe, con el poderoso busto hinchado hasta reventar, embutido en un corpiño negro que lucía en la espalda la blanca calavera y el nombre Veneno. Su mirada fulguraba y ondeaban al viento sus larguísimos, relucientes y suaves cabellos. Veneno estaba majestuoso, monumental. Al verlo, Kat abrió los ojos de par en par. Maldito sea, exclamó con odio y ferocidad, le haré pagar la historia de Casteleto y la abribonada de la otra noche. Pequeña, le aconsejó sonriendo don Camilo, procura mantenerte alejada de él. Es un tipo que por menos de nada te hace tragar medio frasco de aceite de hígado de bacalao. Usted no me conoce, replicó furibunda Kat. Usted no imagina siquiera qué significa meterse con los escorpiones. Le arrancaré esos piojosos pelos uno a uno. Quiero oírlo aullar de rabia y de dolor. Será difícil, murmuró don Camilo alegre, pero no demasiado, porque pensaba en lo que le había costado la peluca de veneno. Kat había perdido la calma y volviendo la espalda a don Camilo se encaminó resuelta hacia la verja que daba al patio del campamento. Pero olvidó que llevaba un vestido cuyo borde le arrastraba y cayó de bruces en la mata de hortensias. El amor por las flores es un signo de exquisitez, observó don Camilo en voz alta. Amén.